Como primer titular de la Alcaldía de Caléxico Transgénero, Raúl Ureña en entrevista para Zona MX habla sobre la discriminación que ha sufrido por su orientación sexual, el racismo hacia los mexicalenses, la propuesta para destituirlo, las obras viales que requiere la ciudad y sobre todo la coordinación binacional con autoridades de Mexicali y la región. La política demócrata tiene 25 años y ha sido regidora desde el 2020, nació en California, pero tiene raíces mexicalenses. Nos expresa cómo ha sorteado los escándalos que han hecho de su persona. ¿De 2020 o qué? En 2020 surgen fotografías robadas de mis medios personales. Anda. Que salgo embestido desde el 2020 y otras un poquito más intensas, se puede decir. Y aún así el municipio de Caléxico, sabiendo estas cosas, votó por mí y luego me he decidido reelegir. La primera vez que me he visto para hacer mis labores profesionalmente, ya en términos poquito más públicos, porque mi privacidad fue invadida. Sí, 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 totalmente. Pero pues, sin consecuencia. Ureña afirma que políticos anteriores fomentaban el racismo hacia los mexicalenses. Es decir que el pensar de la política calesiana hace varios años, parte de esa toxicidad era el racismo en contra de mexicanos. El no reconocer los problemas fronterizos que tenemos. Entonces llega la pandemia y se ve muy claramente que perdimos más de 800 mil dólares en solamente la venta sobre el impuesto, hacia un cierre parcial de la frontera por un tiempo bastante corto de por ahí de un año. Entonces, muy a fuerza se reconoce porque la ciudad casi se va a la bancarrota. Caléxico apenas se recupera del daño económico que ocasionó una indemnización a policías. Así lo explica la alcaldesa. En el 2014, a la ciudad de Caléxico, irresponsablemente, indebidamente, corrió a varios oficiales. Esos oficiales demandan, contrademandan al municipio de Caléxico y ganan. Se les da la razón que indebidamente fueron corridos por la administración pasada. Justamente este año fiscal hicimos los últimos pagos en contra de esa demanda. Perdimos ocho años de crecimiento económico a base de estos pagos. Y pues la verdad fue una tragedia devastadora que llevó a Caléxico a ser la ciudad número dos de más alto riesgo en el estado de Caléxico. Habla la alcaldesa sobre los grupos de Caléxico que buscan su destitución del cargo. Hay una pequeña minoría que andan esas ondas, a veces con mucho odio, mucha discriminación, inclusiva. Pero la gran mayoría de las calécciones sí reconocen lo que está haciendo su nueva administración. Se vio los resultados de las dos elecciones. La primera vez gané con un 75% aprobación del municipio de Caléxico en la pandemia, sin tocar ninguna sola puerta. La alcaldesa de Caléxico habla sobre la integración binacional de la región con San Diego y Tijuana. Ha estado cambiando. Cuando iniciamos querían construir un segundo muro entre Caléxico y Estados Unidos. Lo derrotamos. Lo derrotamos como municipio alzando nuestra voz de la frontera. Tijuana y San Diego son nuestras hermanas fronterizas de California. Ellas son la hermana grande y la hermana chiquita. Son los dos cruces principales y grandes de esta región. Y pues veo que más unidamente con temas de migración que están sucediendo, largas filas, colaboración económica y cultural, también el respeto cultural. Estamos más unidos que nunca. Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX. Redifiniendo la información, José Manuel Yepes. Est after toato. Están más Spreadingos. Están más解itos. Están mentas. Oración fresa. Gracias.